Bueno, y continuamos con esta segunda parte de Salió el Sol, que todos los viernes, así todos relajados, chévere, hoy que vine así super relajado, les traemos la agenda para el fin de semana, para que esos planes allí que de pronto tú no conoces y nosotros te informamos qué es lo que puedes hacer si estás aquí en la ciudad de Montería o inclusive si estás aquí en Córdoba, porque hay algunos eventos que son de municipios y todo eso, pero para que estés informado, de pronto te quieras ir a un festival, de pronto te quieras ir y ¿cómo? Yo no sabía. Bueno, aquí te enteras en esta sección que tenemos en compañía de nuestra amiga Mónica Páez y tu plan B Montería. Sí, Ana Carolina, bueno, muy buenos días para todos los que están conectados con Salió del Sol, qué rico pues de que hoy estén con nosotros aquí y bueno, para este fin de semana sí hay una programación interesante, variada, de todo tipo, o sea, realmente hay de todo un poquito. Y pues bueno, empezamos pues por lo menos para hoy, para hoy. Sí, empezamos siempre por hoy. Por hoy. Por el viernes. Bueno, hoy, desde hoy hasta el domingo estará en el Centro Comercial Buenavista, Spogar. Spogar pues es una feria donde se reúnen diferentes empresas que están relacionadas pues con el sector del hogar y la decoración. Entonces, para hoy tienen una programación variada. El cóctel de inauguración es a las seis de la tarde. Sin embargo, habrán charlas a lo largo de todos estos días enfocadas hacia los derechos del consumidor, hacia decoración. Por lo menos hoy hay un taller de decoración. Mañana también estos talleres son gratis. Y bueno, la programación en general y detallada pues la pueden encontrar en las redes sociales de tu plan B. Por lo menos hoy publicamos la, la, toda la programación de todos estos días. O sea, la de hoy, la de mañana pues para que las personas la, se vayan, se vayan programando desde ahora. Otro evento así digamos que para el fin de semana, el plan de béisbol. Tú sabes que a mí me gusta mucho esa... Yo voy aquí en la región total. Hay que apoyar a Leones. Claro que sí. Entonces, hoy, mañana, pasado mañana, los tres días, van a haber partidos de Jaguares de Leones. Mañana de Jaguares. Va a haber partido de Leones. Porque también les vamos a hablar de Jaguares. Exactamente. Y bueno, hoy el partido es a las siete de la noche, mañana es a las seis y el domingo es a las cinco de la tarde. El valor de la boleta es de ocho mil pesos y pues bueno, tú sabes que eso es para todo público. Así es, niños, todos allá y se pasan buen rato allá. Sí, exacto. A los que estén de pronto interesados en la parte artística y cultural, bueno, ayer se realizó la inauguración de la exposición de Andrés Castillo. Andrés Castillo es un pintor cordobés que ya lleva más de 24 años en su labor. Su técnica durante muchos años ha sido el lienzo, pero digamos que ahorita está, o la exposición más bien es sobre pinturas digitales. Entonces, él está incursionando en todo este tema de pinturas digitales. Ya ha sido invitado a varias exposiciones a nivel nacional, sus obras digitales y pues bueno, van a tener la fortuna de tenerlo en Galería 29. La entrada es completamente libre, pues no, sí, ya saben pues que Galería 29 es un tipo de café, bar, está abierto desde muy temprano y pues nada, o sea, es un espacio de co-working, me gusta mucho ese lugar. A los visitantes que vienen, que llegan a la ciudad, pues les recomiendo de todos modos asistir a Galería por su ambiente y pues por todo y bueno, ellos de forma constante viven haciendo eventos, eventos por este corte pues como cultural, artístico. Bueno, a ver, para hoy, ¿qué otro? Bueno, de hoy. ¿Para el corte de deportes? Mañana. Ah, ok. Mañana. Para, bueno, León es todo el fin de semana y para mañana a partir de Jaguares es de entrada libre a las 3 y 30, a las 3, 3, 3, bueno, a las 3 de la tarde, es de entrada libre para todos los que vayan con la camiseta de Jaguares. O sea, gratis. Sí. A los que lleven la camiseta de Jaguares. Exactamente. Es partido decisivo, ¿no? Luis Álvarez Jr., que sabe mucho del tema de deporte, cuéntanos por qué es tan importante este partido de Jaguares. Por favor, gracias. Solicitamos tu intervención. Como diría un filósofo por ahí, yo solo sé que nada sé. Y del mundo del deporte, pues, con más razón. No, pero sí te puedo decir que el partido es súper importante para Jaguares porque se está jugando, valga la metáfora, la categoría, la permanencia en la primera A de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano. Y no solamente eso, sino que si gana, y gana con una victoria contundente, y viendo el resultado de tanto Tigres como América y Medellín, en este próximo fin de semana, la última fecha de la Liga, sería la fecha número 20, Jaguares podría entrar entre los ocho y clasificar a la siguiente fase de la Liga. Dado el caso de que gane Jaguares, pierda Tigres, pierda América y pierda Medellín. Aunque bueno, ganando Jaguares y ganando América o empatando América, Jaguares todavía tendría posibilidad si pierde Medellín. Los que necesitamos que pierdan definitivamente no ganen en el absoluto, o incluso empaten, pero que Jaguares gane sería Medellín y Tigres. De hecho, entonces ahí podríamos entrar, como quien dice por ahí, con los pelos en el alambre de puesto número ocho. Esa frase me encanta, es muy coloquial. Pero, ¿y usted cómo ve? ¿Qué cree usted que puede pasar? Bueno, yo pienso que va a ser un partido difícil porque nos toca con un rival duro, que es Águilas Doradas, que ahorita, cuando fue el miércoles, vino de empatarle a Junior de Barranquilla, un equipo que está jugando muy bien actualmente. Justamente en la ciudad de Barranquilla, eso es difícil, son pocos los equipos que este torneo, esta liga, Águila, le han hecho gol al Junior de Barranquilla en Barranquilla. Y bueno, Águilas le hizo dos. Claro que los goles fueron muy ayudados por los errores de las defensas del Junior, pero aún así es un equipo que se cierra y que cuando se cierra no deja que el equipo rival cree muchos juegos, que tenga muchas posibilidades de gol. Pero bueno, yo creo que Jaguares va a tener que aprovechar muy bien el asunto de la afición, el asunto de estar en casa, las condiciones y más que todo eso, la motivación que tienen los mismos jugadores de seguir luchando en la a, de dejar a un lado el fantasma del descenso, y también no solo eso, sino de seguirle dando alegrías al pueblo monteriano y al pueblo cordobés. Luis, ¿pero si pierde a la B, directo? Si pierde estaríamos a expensas de otros resultados. Ah, ok, o sea, no estaríamos como que, ay no, ya, no, tendríamos ahí como un... Habría como una especie de salvavidas, al cual habría que estar atentos, pero no, hay que pensar en la victoria. Así es. Definitivamente no sirve nada más sino la victoria, no solamente por la permanencia en la a, sino también, ¿por qué no?, aspirar a clasificar entre los ocho, y bueno, seguir sumando puntos en este, en este torneo de la Liga Agua. ¿Cómo ha sido el trabajo de Jaguares durante todo este torneo? Bueno, ha sido muy eficiente. ¿Se merece entrar? Se merece, sí, se merece porque ha tenido vestigios de buen fútbol, y eso es algo muy importante. Hemos visto un buen nivel, bueno, no en vano tenemos a un jugador como es Pablo Rojas, el número siete de Jaguares, que está entre los primeros siete, ocho jugadores del torneo. Tiene ya siete goles que ha sumado, y siempre anotando en partidos importantes, un muchacho que seguramente, no creo que continúe en Jaguares, creo que el fútbol bonito que se le ha visto, el buen fútbol que juega, lo va a hacer ya. Tiene que quedarse un poquito. Sí, pero también uno, uno no puede ser tampoco egoísta con este tipo de jugadores. Sí, eso es verdad. Este tipo de jugadores vale la pena verlos crecer, verlos desarrollarse, y yo sé que por ahí de paso, el otro año ya debe estar, tener un par de ofertas de buenos equipos aquí en el fútbol profesional colombiano, que no solamente mejoren su calidad de vida, porque es una realidad hoy en día en el fútbol profesional colombiano, los jugadores siempre van a estar procurando este tipo de jugadores, pues, mejorar su situación de vida, también económica y y estabilidad en muchos aspectos, sino que también proyecte el su fútbol. Y bueno, como te digo, todos los jugadores a nivel individual también tienen un rendimiento muy importante, por ahí está Mesú, bueno, hay diferentes jugadores que están mostrando también un acople muy integral a toda la idea que ha tenido el profesor Hubert Bodert en esta temporada, y los jugadores le han respondido de buena manera. La afición también ha sido eficiente en cuanto a responderle al equipo, en ir a apoyar, y bueno, creo que todo el mundo está poniendo su granito de arena para que este semestre Jaguares haya hecho una buena temporada, y bueno, yo creo que ya serían más de 30 puntos, bueno, en este caso van 25, pero serían casi 60 puntos en todo el año que Jaguares habría alcanzado. Perfecto, entonces la invitación a que se pongan su camiseta de Jaguares, vayan al estadio, recuerden que los niños no pueden ir, y a disfrutar y a apoyar, a llevar toda la mejor energía allí para que podamos obtener el resultado, que es la victoria. Sí, exacto, bueno, dentro de otros eventos, ahorita pues ya como empieza toda esta temporada de Navidad, pues los centros comerciales se ponen de acuerdo para hacer el encendido de luces casi los mismos días, entonces. Sí, o sea, dejen los días uno y el otro, pero bueno. Pero bueno, hoy como tal es el encendido de luces en el centro comercial Buenavista, entonces ya saben de que está Expogar, está el encendido de luces, y digamos que estas actividades siempre van de la mano con ofertas, ya aparte pues de que este fin de semana, sí, este fin de semana ya empiezan a, bueno, se empiezan como a preparar para lo del viernes, sí, que es la próxima semana. Sí, el próximo viernes. Sin embargo, pues bueno, ya está desde ahora el encendido de luces. Hoy en el centro comercial Buenavista, mañana en Alameda, hacen igual cierre pues con juegos pirotécnicos, posiblemente pues artistas en vivos, digo posiblemente porque todavía hace falta pues por confirmar, pero ahí se, ahí se estará publicando, sí. Un saludo muy especial a mi amiga Rocha Esquivia, que es la administradora del centro comercial Buenavista, porque me imagino como debe estar, tresada. Sí, claro. Pero créanme que va, yo sé que va a ser excelente esa niña, es muy creativa, y Rochi siempre es muy apasionada por su trabajo, y sé que van a ver cosas espectaculares en el centro comercial Buenavista. Sí, exacto. Un saludo a toditos de su equipo de trabajo. Bueno, para mañana, bueno, mañana también estará el Festival del Boca Chico, eso es aquí en el Supermercado Popular del Oriente, es a partir de las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, entonces pues de todos modos la invitación está abierta, distintamente pues del evento como tal, es que ya saben pues para ir a hacer mercado, recuerden ahora como está la Glorieta es mucho más fácil el acceso, está pavimentado. Y no, pues hay que apoyar a la, a todas estas personas pues que tienen toda su labor y todo su trabajo en el campo. Claro que su fuente de ingresos son pues las ventas de todos sus productos, así que lo mejor que podemos hacer es ir a apoyar. Además de que vamos a encontrar todo súper fresco, están todo organizado, entonces de verdad que va a ser una bonita experiencia y ahora pavimentado pues qué más podemos hacer. Muchísimo mejor. Súper. Claro. Sí, claro. Bueno, y mañana también en el centro comercial Buenavista estará el concurso de mascotas. Ah. Digamos que vamos a hablar ahora de mascotas, hay dos cosas para este fin de semana. Mañana concurso de disfraces y el domingo en el centro comercial nuestro estarán haciendo una brigada de mano de la fundación animales, animales no amigos, amigos. Ah, no humanos. No humanos. Esta. Sí. Donde estarán haciendo pues jornada de esterilización y de donación para todas las personas que se acerquen. Entonces pues ya saben, hoy con las mascotas, mañana sábado. Buenavista. En Buenavista con los disfraces y el domingo pues jornada de esterilización y de donación en el centro comercial nuestro y pues bueno, nuevamente recordarles que el domingo pues también hay partido de Leones. Entonces esa es como la programación en general para este fin de semana y no pues ahí para que queden conectados con Plan B Montería. Recuerden que estamos en Facebook como Tu Plan B Montería, en Instagram también Tu Plan B Montería y en Twitter como Tu Plan B MTR. Así es, por si quieren más detalles pues ahí pueden encontrar toda la información del evento al que quieran asistir. Y no solo eso, aquí en adelante lo que vamos a tener es programación porque viene diciembre y lo que hay es plan para hacer. Viene el tema de la Avenida Primera, la Ronda del Sinú, cuando se va a encender el árbol. No, el Festival Perla del Sinú. El Festival Perla del Sinú. Ya están abiertas las inscripciones. Todo. Y además ahora cuando empiecen ya la Avenida Primera ya que es de solo peatonal, desde cierta hora. O sea, todo eso va a ser súper lindo además de los diferentes eventos porque la alcaldía tiene su programación de navideña. El año pasado pues también tuvieron como unas obras de teatro, todas estas presentaciones. Así que yo me imagino No, ahorita lo que vienen son muchos eventos obviamente que giran en torno a la temporada. Todo lo que se imagina de Montería despierta, uno solamente con eso. O sea, vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas. Así que ustedes súper atentos. Vienen mucho trabajo para Plan B también. Sí, excelente. Y nosotros aquí informándoles para que ustedes no se pierdan y no vayan a decir Ay, pero yo de eso no me enteré. No, tienes que conectarte, ya sabes, con Salud del Sol todos los viernes porque vamos a estar. Y normalmente cualquier día pues ahí conectados también con tu Plan B Montería porque ahí siempre vas a encontrar todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en los municipios. Así que bueno, gracias Moni por traernos esa buena programación para que todos nos agendemos este fin de semana. Claro que sí, Ana Caro, no. Gracias a ti por la invitación. ¿Por qué? Porque ajá. Y a todos ustedes muchas gracias, gracias por mi total outfit del día de hoy escogido por Sandra Costa de Thomas Chus y también mi maquillaje gracias a la cosmetiquera, cuidado del cabello a Dali Sánchez Perluquería. A todos ustedes de verdad que tengan un excelente fin de semana, que disfruten deporte, actividades, compartan con su familia y bueno, los bendecimos también y que se queden en la compañía de La Razón Radio. Recuerden radio.larazón.com Besitos para todos y chao.